En primera reseña que quiero hacer es un enorme agradecimiento a mi intendente Oscar Santarelli por haberme dado el lugar, por haberme elegido para poder acompañarlo como concejal. Estoy muy agradecido a él, a todos los compañeros, a todos los que me apoyaron. Y estoy contento en el sentido que yo también puse mi granito a arena, en el sentido que apoyé todas las candidaturas, digamos, al gobernador del señor Juan Schiaretti, lo voté, apoyé a Yajora también, lo voté al compañero de Yajora. También puse contento con lo de Pasarini, que hoy salió intendente. Así que vivimos unos momentos muy lindos con muchos compañeros acá en la villa porque pudimos compartir, pudimos recrearnos. Pasamos esos momentos de apuro en el sentido que por ahí el tema de la acción de Yajora salió medio ajustada, todo, pero son esos momentos, esas situaciones, pero ganó el compañero Yajora, así que muy contento porque vamos a tener un gobernador abierto, que se interese en la gente y que va a fluir en el sentido de Villa Genera de Beira, porque en el tema de las obras y muchas cosas que se necesitan como pueblo, tener un gobernador alineado con el intendente que trabaje en codo a codo es algo, en la persona para mí es hermoso, digamos, o sea, y muy práctico a la hora de... Pero también me quería diferenciar que, hablando con muchos compañeros y que ya saben mi postura, en este momento decidí apoyar a la candidatura de Sergio Massa, la presidente, porque entiendo de que él realmente unifica el peronismo a nivel nacional y tiene la capacidad de diálogo con todos, digamos, él tiene la capacidad de poder trabajar no solamente por una provincia, sino por todo el país y eso en lo personal me gusta mucho, lo veo necesario para los tiempos que estamos viviendo, porque como país, como argentino, no estamos jugando, digamos, un antes y un después en estas elecciones, sabemos que no compartimos las ideas, digamos, de Patricia Bullrich, de la Areta, de Milet, para nosotros estamos en antípodas con ello, o sea, somos el agua y el aceite, no hay nada que nos pueda unir, aparte de todo lo que vimos en el 2015 en adelante, así que, bueno, Sergio Massa no es un candidato que va a competir contra Schiaretti, ni contra Gallora, ni contra Córdoba, todo lo contrario, él va a competir con Patricia Bullrich, con la Areta, con Milet, que es totalmente diferente y cambia todas las reglas del juego, hay que saber entenderlo, ¿viste?, asimilarlo y entender que son nuevos tiempos, así que quería contarte que estamos muchos compañeros juntándonos, apoyando la candidatura de Sergio Massa, a nivel local, en otras localidades, Santa Rosa, Villalí, que es Yacanto, y en otros lugares donde se van a seguir sumando, así que estamos, digamos, animados, contentos, y creemos que nuestro candidato, Sergio Massa, es el adecuado, digamos, para conducir los destinos de nuestra Argentina. ¿Cuáles serían aquellas principales propuestas o los ejes y que también repercuten en el diario y en general en Calamuchita y en Villa General Begrano? Yo creo que lo que más nos pesa, que es un chaleco de plomo, es poder solucionar la deuda con el Fondo Monetario. Es algo, es como llevarlo a la economía familiar, ¿viste?, cuando uno se mete en un crédito, cuando sacas algo, ¿viste?, para refaccionar tu casa, y lo que además es tener un viaje, y después tenés que pagar el crédito, seguir comiendo y viviendo, y eso te tira para atrás. Yo lo comparo así, lo entiendo así, porque es una manera sencilla, ¿viste?, en el sentido común de tratar de ver las cosas. Yo creo que esa es la gran mochila que tenemos todos los argentinos, desde arriba hasta abajo. Podés sacarnos el yugo que nos oprime, que nos oprime, que no nos deja ser, que no nos deja expandirnos como nación, como Argentina, como un país soberano. Sacándose esa mochila de encima, yo creo que tenemos todas las condiciones para seguir aumentando los salarios, cuidando a nuestros jubilados, las escuelas, la educación, las universidades, las pymes, en la era de Macri se cerraron casi 30.000 pymes, se desarticuló el motor en nuestro país que venía funcionando perfectamente, dejando, tenemos, en el 2015 tenemos salarios más altos de Latinoamérica, y ahora tenemos menos de la mitad. Entonces, volver al pasado, volver de nuevo a tener que estar peleando, ver a la policía castigando a la gente, el que menos tiene en la calle, la gran mayoría yo creo que no queremos eso. Entonces, yo creo que Sergio Massa tiene la capacidad para cerrar esas cuentas que nos están asfixiando y para poder seguir reactivando la economía. Así como lo vemos, nosotros estamos viviendo en nuestro pueblo y la economía está funcionando a pesar de la inflación, vemos en nuestro pueblo, por ponerte un ejemplo, cómo funciona la economía a pesar de la inflación, cómo hay trabajo en la gastronomía, en mi rubro que es la albañilería, muchísimo trabajo, las amas de casa, las mujeres, o sea, hay muy mucho trabajo. Entonces, nosotros tenemos que cuidar todo eso, tenemos que poner gente que gobierne a favor de eso, y no que venga a planchar esa economía y ese resurgimiento que estamos teniendo como pueblo, como nación. Entonces, yo creo que Sergio Massa, bueno, él ha estado en ANSEA, ha sido intendente de Tigre, es ministro de Economía, fue jefe de gabinete, tiene capacidad para moverse, para trabajar por los argentinos, así que estamos muy, yo en lo personal estoy muy contento, muy ansioso, sinceramente te lo digo, de que sigamos teniendo hombres que nos lleven para adelante, que nos empujen para adelante y no que busquen castigar siempre al pueblo, echándole la culpa al pueblo o a los demás abajo, eso yo no lo quiero para mi argentino. Así que, desde mi lugar, de donde esté, siempre va a ser un granito para sumar. Y recalcar acá en Villa Genera de Verano la gran capacidad que tiene Oscar Santarelli para gestionar en Córdoba, en la nación, eso habla de realmente de una inteligencia como intendente, de una gran capacidad de gestión para que todo pueda fluir horizontalmente, verticalmente, hacia Villa Genera de Verano y podamos tener un país y estar en paz todos, en armonía, todo. Es lo que realmente yo personalmente estoy anhelando para este tiempo. ¡Gracias!